Bienvenidos a su programa La Anécdota del Día, un invitado especial, quien es Eber Perea, del Circo de México, nos va a narrar o relatar una de esas tantas anécdotas que tiene con infinidad de funciones a lo largo de tu vida. Cuéntanos, tras bastidores comentaba que fuiste malabarista, eres el tío que señalaban los muchachos en el segmento anterior. Bueno, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, don Jim Morante. Bueno, sí, en este arte del circo, en esta vida, como dice, se hace de todo un poco. Y como dije anteriormente, esta es la mamá de las artes. Y como te estaba explicando, unos son payasos, otros quieren ser acróbata, otros quieren ser actores, porque también se actúa. Y bueno, de eso tenemos la tradición de mi papá, que fue un gran acróbata. Después vine... ¿Cómo se llamaba tu papá? Vino yo, Alfonso. Alfonso. Después vino, bueno, mis tíos también, que fueron muy acróbatas, famosos, famosos en varios países. Ellos recorrieron 17 países del mundo. Y bueno, como uno nace en esto, uno sabe cómo se desarma esta carpa, se levanta esta carpa, y le va gustando, uno se va inclinando por lo que le va gustando. Yo antes fui, como estoy explicando, malabarista, después fui acróbata, después fui trapecista. Y empezamos a subir, como dice, igual que el deporte, uno empieza a subir, pero ya después le toca empezar a bajar. Entonces ya pues empezamos a bajar y agarramos otras labores. Por ejemplo, a mí me gustó la animación, la locución. Y ahorita soy integrante del Circo de México, tengo trabajando con ellos nueve meses ya. Empezamos en Caracas, ya estamos aquí en Mérida. Llevo nueve meses y bueno, muy contento, satisfecho y contento también aquí con el público y la gente de Mérida. Muy acogedor tu ciudad y muy amables las personas. Como dicen, la ciudad de los caballeros. Y bueno, como le iba a contar, no me gustó la animación, me quedé en esta parte de la animación y que nunca pensé, nunca pensé que iba a ser animador. Y ahorita, bueno, estamos aquí trabajando y ganándonos el prestigio, porque esta empresa también es muy prestigiosa a nivel nacional, internacional. Y bueno, haciendo amistades como estamos ahorita. Esa es una de las anécdotas del circo, que a veces para lo que yo entrené tanto, no quedé haciendo lo que entrené, sino haciendo otras cosas que nunca la había practicado. Una canción. Ah, bueno, vamos a cantarle una canción. Bueno, como te dije, aquí uno aprende de todo y también podemos cantar un poco. Por ejemplo, vamos a cantar una mexicana, Mátala. ¿Cómo te empiezas? Amigo, que te pasa, estás llorando, seguro es por desdenes de mujeres, no hay hombre más mortal para los hombres que el llanto y el desprecio de esos seres. Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas, y por ahí. Así que, nos vemos en la anécdota del día y los invito a suscribirse a su canal Jim Morantes en YouTube. Gracias a Ever y a los integrantes del Sismo de México. Chao, chao.